apuntadlo, apuntadlo que os va a encantar lo que vamos a hacer hoy a ver, recetonazo, necesitamos huevos 3 o 4, yo he puesto 4 porque mi hijo come mucho y esto es para mi hijo, una tortilla, una tortilla de estas mexicanas, de las grandes voy a utilizar, importante porque para cortarlo después está mejor vamos a hacer un rollito crujiente muy rico, los dos únicos ingredientes que son absolutamente necesarios son estos dos el resto son aleatorios, yo le voy a poner pavo, mucho pavo, mucho queso, al de mi hijo le voy a poner lechuga le voy a poner pollo, también va a tener unas setitas y un poco de cebolla y el mío a cambio no va a tener lechuga pero va a tener tomate y un poquito de cebollino venga, lo primero, batimos los huevos para hacer una tortilla primero, aceite en la sartén y vamos a rehogar un poco nuestra cebolla y nuestras setas para dentro de toda la vez añadimos un poquito de ajo en polvo, un poquito, como media cucharadita le damos vueltecita y ahora vamos a batir nuestros huevos, como si pasen para tortilla, mientras se termina de rehogar nuestras setas ya que están bien rehogaditas aquí tengo un poquito que he separado para mi rollito porque este va a ser el de mi hijo mayor y ahora lo importante es tener todo preparado para poder meter los ingredientes y es muy muy importante que el fuego esté bajo, bajo, de hecho lo voy a bajar un poquito más incluso es importante porque si no se nos va a hacer demasiado rápido venga, pues vamos allá y ahora os enseño lo que vamos a hacer primero el huevo esto es una tortilla lo hacemos así, la cepita por todas partes rápidamente añadimos lonchas de queso sobre nuestra tortilla francesa para que se fuma nuestra tortilla encima del queso ¿por qué? porque necesitamos que nuestra tortilla se pegue al quesito y al huevo no pasa nada si no le ponéis queso, se pega al huevo casi casi mejor que a la tortilla de ahí que tenga que ser el fuego muy bajito el fuego muy bajito para que se haga despacito la tortilla y no se nos queme y ahora qué vamos a hacer, voy a hacer tanto tiempo, hace años que no comía esto pero es que es una cosa buenísima los egg rolls estos esto, ahora cuando esté la tortillita hecha veis que todavía está crudita voy a ir moviendo para asegurarnos de acercarlo un poquito más así le voy a dar la vuelta voy a separar el fuego para darle la vuelta veis, con una lo podréis hacer vosotros yo como uso una extra grande pues tengo que hacerlo así a ver qué tal me sale ahí, veis ahora le he dado la vuelta y vamos colocando nuestra tortillita ahora tenemos la tortilla por arriba y nuestra tortilla mexicana por abajo que es la que ahora se tiene que dorar y ahora muy rápido, muy rápido, muy rápido empezamos a poner a ver, lo voy a poner un momentito al fuego perdonad, voy un poquito de acá ahí y así y voy poniendo esto tengo que hacer esto muy rápido porque mi hijo tenía hambre tengo que hacer las fotos y todo antes y se ha comido ya uno y le vamos poniendo veis el pavito y ahora vamos a esperar a que se nos dore por debajo y yo me voy a cortar unos tomatitos me voy a cortar unos tomatitos también aparte del pollito que le voy a poner en cuanto lo saque al plato y un poquito también del quesito de salsa de queso voy a añadir, bueno el pollito se lo voy a añadir cuando lo saque al plato mejor mientras se va haciendo mi tortillita se va dorando por abajo porque yo la voy levantando y voy viendo si se va dorando hasta que no esté bien doradita no la movemos aquí tengo unos pancitos de estos que son con ajo y perejil y otros que son con tomate y orégano pues los voy a romper un poquito y los voy a poner en este bol lo he roto así lo podéis dar con el mortero yo lo he hecho con la mano pero para que se quede entre otros no que se quede polvo a polvo que se quede porque es para ponerlo ahora lo vamos a poner aquí un poquito encima y se queda un poquito crunchy voy a sacar mi tortilla con una espátula y la voy a poner en este plato y lo he sacado mirad, mirad que doradito está por fuera y entonces ahora le voy a añadir un poquito de mi pollito un poquito de pollito un poquito de salsita de queso pero que eso ya es a gusto cada uno ya sabéis que podéis utilizar lo que queráis le voy a poner un poquito de ese pan de ajito y perejil y de tomate para que le dé un poquito de crunchy y a mi hijo como sé que le gusta la lechuguita pues le añado una lechuguita el mío ya os he dicho que le voy a poner unos tomatitos y ahora se trata eso lo tenéis que hacer rapidito porque si no se nos va a quedar la tortilla durita veis que ya está crujientita la que tenemos debajo y ahora le voy a dar un cortecito a esto y os lo voy a enseñar mirad con el quesito todo nuestro rollito mirad este punto crujientito no hay bocata que sea comparable a esto esto como un desayuno de fin de semana pensad en el relleno es una maravilla voy a hacer el mío y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.